Hola a todos, nuevamente continuamos con Cachareno con HTML5. En este video vamos a revisar la etiqueta Code. Vamos a ver que no suele utilizarse sola, pero pues vamos a revisar algo, ¿listo? A nivel de descripción, tenemos claro que es una etiqueta para mostrar código que no se ejecuta, ¿listo? Aunque es claro que en el navegador comúnmente, solamente vamos a ejecutar HTML, CSS, JavaScript y algún par de mezclas más, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso, pues Pascal no se ejecutaría dentro del navegador. Pero digamos que tengo un blog acerca de programación y necesito mostrar ese tipo de ejemplos. Entonces, en ese caso, podríamos utilizar la etiqueta Code y comúnmente, para efectos visuales, por el CSS, se le asignan clases. Se le puede utilizar, por ejemplo, o se le puede definir ese tipo de clases para, digamos, basados en la hoja de estilos, pintar un poquito el código como en esta pantalla que vemos acá. Ahora, lo que hace este código no es importante, ¿listo? Simplemente es claro que tengo algo encerrado entre un code y otro code, ¿listo? Entonces, vamos a revisar un ejercicio sencillo, ¿listo? Digamos que estamos por acá, que necesitamos crear algo sencillito, algo, digamos, tipo JavaScript, ¿ok? Y que arranquemos, mejor dicho. Vamos aquí, vamos a colocar ejecutando, no, ejecutando no, no, porque no se ejecuta. Mostrando el uso de code, ¿listo? Aquí el texto, y digamos que por aquí continuamos, ¿no? Entonces, en la mitad de estos dos, de alguna u otra manera, quiero que mostrarle a los estudiantes de qué se trata el asunto, ¿listo? Pero, digamos, digamos que esto fuera algo de JavaScript, ¿ok? Digamos que existe algo que quiero, vamos a colocar, por ejemplo, clic aquí para ver el mensaje, ¿listo? Yo quiero que el usuario, cuando haga clic en este párrafo, salga una alerta. Comúnmente, sí, hay muchas formas de hacerlo por JavaScript, pero digamos que voy a hacer algo muy sencillo, no me va a complicar tanto la vida, y es que el código, pues, tendría que estar en algún lado, lo voy a utilizar, lo voy a colocar aquí en el head, ¿listo? Voy a hacer un script aquí en un momento, y ese script podría ser de tipo, estamos hablando de textjavascript, ¿verdad? Textjavascript, ¿listo? Entonces, lo que yo coloque aquí simplemente es JavaScript y se ejecuta. Vamos a escribir algo sencillo. Función mostrar mensaje. ¿Ok? Esto, pues, tenemos nuestras llavecitas y arrancamos. Digamos que lo que va a hacer es una alerta, algo sencillo, como les digo, que tiene un texto, vamos a colocar aquí comillas simples, pilas, pues, no sé, ahorita no estoy muy original con mi código. Yo quiero que cuando hagan clic aquí, pase eso. Entonces, aquí podríamos hacer algo que normalmente, insisto, no se hace así, pero pues esto es una de las cientos de maneras de hacer, y sería aquí mostrar mensaje. Pero, un segundo que acabo de olvidar esto para poder que se ejecute, vamos a guardar, aquí vamos, esto me sale porque está en vivo, o sea que si quiero ejecutar esto, debería abrirlo aparte, listo. Entonces, digamos que esta es la vista que tendría en este momento. Vamos a actualizar. Entonces, dice clic aquí para ver el mensaje, clic, dice el mensaje, perfecto. Entonces, esto es algo sencillo, en donde estamos mostrando una función porque se hizo clic. Pero si yo estoy dictando un curso sobre esto y quiero mostrarles el código, tengo un problema. Vamos a colocarlo. Este sería el código, listo. Y si yo cojo este código que está aquí, listo, y simplemente lo pego acá, es muy probable que tenga una serie de problemas. ¿Sí? Voy a quitar este y volvemos acá. Entonces, esto no me ayuda mucho, parece que verá parte del texto, es posible que tengamos algunos tipos de errores, en fin. Si tampoco lo hago así, sino decido hacerlo con el script completo, entonces el navegador lo que va a entender es que aquí necesito esa función. Bueno, pues tampoco se muestra. Entonces, uno dice, ok, ¿cómo mostramos esto? Ese es un buen espacio donde podemos decir, hey, vamos a meter algo de código aquí, listo. El código sería este que está acá, ¿cierto? Que es lo que quiero que la gente vea. Ahí está. Pero sí se, digamos, aunque se ve que cambia un poco la fuente, en algunos navegadores se muestra con otro tipo de fuente, no estoy muy convencido de que esto sea lo que yo estoy buscando. Miren que este alert llegó hasta aquí, pero por el tamaño, vamos a echarlo hacia atrás, ahí está. O sea, realmente me lo colocan en una sola línea. Entonces, esto no es lo que yo quiero realmente. El code me sirve, entonces, para que no se ejecute ese código, pero comúnmente lo que se hace es que si yo necesito que esto se vea bien mostradito, bien chévere, comenzamos a hacer malabares con algunas etiquetas. Ya sabemos que el VR se interpreta. Entonces, ah, ok, yo quiero aquí un salto de línea, otro aquí. Vamos a colocar el otro aquí. Ahí sería el otro punto de línea. Y ahí terminamos. Pero también ocurre que comúnmente, para mí es importante que este texto esté al menos una tabulación hacia adentro. Y resulta que esa tampoco la interpreta HTML. Entonces, comenzamos, como les decía, a utilizar una cantidad de cosas que se requieran. Entonces, por ejemplo, podríamos utilizar entidades HTML. Si usted busca entidades HTML, se va a dar cuenta, esto es un tema para otro video, pero se va a dar cuenta que existen algunos códigos que podemos utilizar para colocar caracteres que normalmente no se colocaban. Por ejemplo, digamos que si yo busco aquí un espacio, a mí me dice, mire, puedes colocar espacios con nbsp, no break space, o este código que está aquí. Uno decide. Entonces, uno casi que termina aquí colocando nbsp, ¿cierto? Para poder lograr esta sangría que está aquí. ¿Ah, qué necesitas más? Ok, no importa. Podemos colocar más y se pueden colocar más. Pero entonces, es mucho código para eso. De hecho, si yo revisara el código fuente de esto, es muy probable que aquí viene el p, viene el function que está aquí. Este sería el código. Miren los dos puntos acá. Ese sería el código. Pero el code como tal ya no está. Ok. Entonces, digamos que no es la mejor opción comúnmente. Vamos a quitar esto, vamos a quitar esto, y vamos a quitar esto. Pero ya vimos también otro uso interesante del break line, ¿no? Entonces, hay gente que incluso le gusta que esto quede así. Y acá. Listo. Comúnmente, lo que se hace es que se utiliza la etiqueta pre. Listo. Envolviendo todo esto. Más adelante, tenemos el video para la etiqueta pre. Pero por ahora, quiero que se den cuenta que algo ocurrió. Y es que, así como yo coloqué mi código, así se está mostrando. Y ya no tengo que hacer tanto artilugio. Ahora, si yo no quiero que esto se vaya tan allá, porque parece ser que estuviera colocando todo esto aquí, yo podría ver, vamos a revisar, ¿Qué pasa si lo pego aquí? Ah, ok. Se ve mucho mejor. Listo. Y se está pegando un poco más. Si este código también lo coloco aquí, ok. Vamos a colocarlo aquí. Digamos que por alguna razón necesito más espacios, pues más espacios. Es decir, ahí sí se interpreta. Pero eso es magia del pre, no del code. ¿Ok? Por ejemplo, si el código fuera cómo se coloca un título, entonces, si yo tuviera que decir, mire, esto es un H1, vamos a ver si mi teclado me ayuda. Esto es un H1. Ojo. Aquí, aquí el título. Miren que lo que está haciendo es que se interpreta el H1. ¿Listo? Voy a quitar el pre, como para no hacerle ruido ahorita a la explicación. Ahí está mi código. Y resulta que el H1, que es el que quiero que se muestre aquí, no está. ¿Por qué? Porque estos caracteres que están aquí, el menor que, mayor que, se están interpretando. Entonces, ese es otro momento en el que debemos buscar las entidades HTML. ¿Sí? Cuando nosotros decimos, vamos a buscar esas entidades, podemos buscar el mayor que. Vamos a ver. mayor que, ahí está, gran than y less than implica que yo podría decir, ah, ok, entonces, si necesito ese símbolo, digo, menor que, voy a decir algo, y me sale el código. Qué bueno. el código o no, el símbolo, ¿no? Y aquí sería, gran ren. Ah, perfecto. Ahí vamos bien. O sea, que yo puedo hacer esto y dentro de esto decir H1. Ok. Ahí, parece que mejoró, ¿no? Cojo esto y digamos que aquí lo cierro. Vamos a ver si lo permite. Perfecto. Ese sería el código. Y si quisiera volver a colocar, por ejemplo, un párrafo, pues tendría que decir, les ren p, mejor dicho, mucho rollo. Ok. Entonces, el code se utiliza normalmente dentro de la etiqueta pre, pero nos ayudamos comúnmente con ese tipo de antilugio, ¿no? Entonces, a tener en cuenta rápidamente, suele utilizarse con la etiqueta pre, ¿listo? Que respeta un poco los espacios y las tabulaciones o algunas cosas. Hay usuarios que no les gusta tanto el hecho de, a ver, vamos a colocar aquí el pre para que lo veamos. Y acá. Les gusta tener su código bien inventado. A mí eso me parece una sana práctica. ¿Sí? Pero, digamos, voy a copiar aquí y voy a pegar acá. A mí me parece que esto es importante mantenerlo. Ok. Es así. Y si vemos, se me perdió la ventanita. Ok. Cargándola. Y digamos que aquí tengo un rollo y es que todo esto no se está ejecutando como yo esperaba. ¿Por qué? Por el cuento del script. Entonces, definitivamente tendría que hacer uso de las dos cosas. Primero, inhabilitar estos símbolos para que no se interpreten con las entidades. Vamos a quitar este y este. Ahí está. Pero también es importante revisar que el código aquí está bien inventado, pero aquí se me ve terrible. Si utilizo el pre, tendría que pegar esto para acá. Y hay gente que no le gusta porque se le daña su inventación. Eso ya es por gustos, ya hay varias maneras de manejarlo, pero así, digamos, trabajamos. ¿Listo? Entonces, suele utilizarse con la etiqueta pre. Se puede especificar el lenguaje usado como una clase, como en el caso anterior. ¿Por qué? Porque por CSS yo puedo pintar de color algunas cosas. Entonces, es chévere hacerlo así. ¿Listo? Vamos a ver tal vez aquí un... Acá. Esto es un ejemplo en donde, digamos, se puede... Se puede ver. Digamos. Aquí hay un párrafo y dice que está la etiqueta pre, que hay un code y comienzan a utilizar la etiqueta span para definir cosas claves como un keyword, palabra clave, en este caso es bar, una identidad, un keyword, una identidad, un literal, y así manejar posteriormente los colores de manera que el código salga bien bonito, ¿no? Esas son como las cosas que tenemos que tener en cuenta. A veces es necesario utilizar entidades HTML, puede utilizarse entre párrafos, en contextos independientes, no pasa nada, por decir algo, digamos, último acá. Digamos que después de esto teníamos acá otro párrafo, vamos a activar y decíamos puedes usar el comando por decir algo vamos a colocar delete asterisco punto xls no sé para borrar archivos con esa extensión. Digamos que en este caso el code como le coloca otra otra fuente me sirve para marcar diferente de manera diferente esos códigos que utilizamos en esta área. Por supuesto esta es una etiqueta que fue pensada para el área técnica y tecnológica y por eso tiene sus usos. ¿Listo? No ejecuta código ténganlo en cuenta pero si algo hay que tener claro es que si yo coloco este código dentro de las etiquetas pre y también dentro de las etiquetas code es muy probable que Google que los indexadores lo posicionen mucho mejor sobre todo de cara a un usuario que está buscando código de programación o este tipo de contenido. Por supuesto pueden revisar un poco más la información recuerden que nos vemos en el siguiente tutorial. en el siguiente en el siguiente video.